Bienvenidos a un nuevo programa de Mejor Cada Día. Seguro que habrán oído más de una vez que los frutos secos, el chocolate y los hidratos de carbono, por ejemplo, son fundamentales cuando necesitamos cargar energías antes de realizar un gran esfuerzo físico o mental. Pero, ¿aportan todos la misma cantidad de energía? ¿Cumplen las mismas funciones en nuestro organismo? Nuestro invitado de hoy nos dirá qué alimentos debemos comer en cada momento y cómo combinarlos. Hoy hablamos de los alimentos que nos ayudan a combatir el cansancio. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema de hoy en nuestro espacio de Opinión Pública. Pienso que sí, que serán alimentos que te ayuden a combatir el cansancio y otros que darán lo mismo. Sí, porque todo lo que comemos es lo que utiliza nuestro cuerpo para procesar energía y para hacer ejercicios, para hacer actividad física. Yo pienso que sí, porque si yo, por ejemplo, tomo mucha proteína o bastantes alimentos ricos en hierro, en calcio, normalmente me sentiré mejor, ¿no? Sí, fundamentalmente lo que comemos es lo que podemos aportar en nuestro cuerpo. Por lo tanto, influye y mucho. Pues sí, por ejemplo, los frutos secos y la leche también. Pues los alimentos que tienen alto nivel calórico, generalmente. Bueno, yo consideraría que la pirámide nutricional que tenemos en esta zona, que es fundamentalmente los hidratos de carbono, el pan, sobre todo frutos secos, eso nos puede aportar una energía que nos puede valorar a la hora de dar un buen resultado. Pues, por ejemplo, la lechuga, es relajante, fíjate. ¿Alguna infusión o algo así? Ese sí que me has pillado, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pues bueno, las hierbas, las valerianas, se supone, ¿no? Sobre todo tener una vida sana, hacer ejercicio y también cuidarte en la alimentación y no tener una vida sedentaria. Actividad física, hacer las cinco comidas, descansar bien y tener una dieta saludable, generalmente. Alimentarnos bien y hacer deporte. Simplemente con caminar una horita diaria, suficiente. La energía se supone, yo es que técnicamente no sé mucho de esto, pero se supone que llevando una vida regularmente, durmiendo tus horas necesarias, comiendo normalmente bien, como se puede suponer que se come en esta provincia, y hacer un poco de ejercicio, beber líquidos, hidratarte bien, puedes llevar una vida muy saludable. Después de escuchar todas sus opiniones, damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Hilario Chiné, profesor de nutrición. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos oído en las entrevistas que la gente tiene claro que los alimentos influyen en la energía, pero vamos a definir qué alimentos influyen. Esta es una muy buena pregunta. Hay dos tipos de alimentos para que una persona se sienta con energía, es decir, los alimentos propiamente energéticos, es decir, los alimentos con un alto aporte en nutrientes y sobre todo en calorías, que los iremos desvelando durante el programa, pues hablaremos de los cereales, hablaremos de los frutos secos, hablaremos de diferentes grupos de alimentos, pero hay otro tipo de grupo de alimentos que no son precisamente muy ricos en calorías y, sin embargo, facilitan que el organismo se sienta pletórico de energía. Tenemos que hablar de esos alimentos que es muy importante para que entendamos un poco cómo funciona nuestro cuerpo. Es decir, si queremos una fuente de energía, imaginaros que hace mucho frío y queremos encender un fuego, o queremos que un motor funcione, necesitamos combustible, que es lo que todo el mundo cree que es lo único que se necesita, y no es lo único, alimentos energéticos, combustible, gasolina. Necesitamos oxígeno, porque sin oxígeno eso no prende y no se enciende, y necesitamos un mechero, chispa. Entonces, las vitaminas, los minerales, son esa chispa que produce ese efecto. Solo con alimentos muy concentrados, muy energéticos, sin el aporte adecuado de oxígeno, y sin esa chispa de vitaminas, minerales, no sería suficiente. Y además, todas las reacciones que ocurren en nuestro organismo necesitan un ingrediente que es totalmente acalórico, ¿qué es el agua? El agua es imprescindible para tener energía en el organismo. Mucha gente está agotada y come muy bien, y come alimentos muy energéticos, pero le falta agua. El agua es imprescindible para que todo el sistema que regula la energía en nuestro organismo funcione adecuadamente. Así que hay que tomar agua. ¿Y por qué es importante el agua para conseguir energías? ¿Y qué le podemos decir a esas personas que dicen habitualmente, el cuerpo no me pide agua, o no tengo sed, yo no bebo agua casi al día? ¿Qué les podemos decir? Es una buena pregunta. El agua, de por sí, no suele apetecer, a no ser que una persona ya esté en un proceso de su organismo, que ya es demasiado tarde. Me explicaré, un deportista de alto rendimiento, cuando tiene sed, sabe que no va a ganar la carrera, porque ha esperado mucho a beber. Hay que beber cuando no se tiene sed. En el momento que el organismo se encuentra en crisis, genera una alarma que es la sed. Pero no hay que beber porque tenga sed, que es cuando ya me estoy deshidratando. Hay que beber porque mi cuerpo lo necesita todos los días. Hay que beber, depende la persona, los kilos, el tamaño, la estatura y tal, y la profesión, pues entre un litro y medio y dos litros y medio de agua al día. Y nunca hay que esperar a tener sed. Hay que beberlo por sistema. El mejor momento para beber agua es por la mañana cuando uno se levanta. En ese momento, beberse dos vasos de agua, no de la nevera, templadita. Eso es más muy bueno a nivel digestivo, limpia el aparato digestivo, prepara la digestión, etc. Aunque no hay que comer inmediatamente después de beberse los dos vasos de agua. Hay que esperar 15-20 minutos. Luego, durante el día, hay que beber entre las comidas, no durante la comida. Porque el proceso de la digestión es un proceso que consume mucha energía. Si yo le añado mucha agua a cuanto como, alargo ese proceso de digestión y gasto energía. Es decir, hay que ser un poco más ahorradores de energía. Y dejar que la digestión se haga por un lado y, entre horas, beber. A media mañana, a media tarde, durante el día. Es muy importante. Y nunca hay que esperar tener sed. Hay que beber porque el cuerpo lo necesita. No olvidemos que, sobre todo, gente mayor tiene estropeado el sensor de la sed. Y muchas veces pueden estar deshidratados. Es muy frecuente. Y no tener nada de sed. Así que, el tener sed no es lo único que debe hacernos beber. Hay que beber por costumbre. Porque el cuerpo eso, así, lo necesita. Entonces, ¿cuándo hay que beber? ¿Por la mañana? ¿Entre las comidas? Entre las comidas. No cuando tengamos sed, sino antes, por rutina. Eso es. El cuerpo lo necesita, ¿no? Lo más normal es que, si bebemos ese litro y medio a dos litros, según peso y actividad, no tendremos sed. Es decir, si bebemos bien durante el día, no hará falta que el cuerpo nos envíe una alarma de que nos estamos deshidratando. Y eso es bueno. ¿Todos los alimentos aportan la misma cantidad de energía? No, no. Hay diferentes grupos de alimentos. Lo que pasa es que algunos son muy energéticos, pero no son los que nos dan la energía más rápidamente. Esto la gente tiene que entenderlo. Por ejemplo, las grasas es un grupo de nutrientes que llevan el doble de calorías en proporción al mismo peso que un hidrato de carbono, o sea, que un cereal o que una legumbre. Pero la disponibilidad inmediata está más en los hidratos de carbono. Por eso la importancia de los cereales integrales. Mira, en un grano, en un cereal integral, el ejemplo que hemos explicado de gasolina, oxígeno y chispa, curiosamente el que diseñó los granos, ya diseñó ese alimento, es un pack completo. Porque lleva un porcentaje muy importante de hidrato de carbono, que es la energía, la gasolina de nuestro cuerpo, pero lleva el germen y lleva las vitaminas, que es la chispa, para poder encender, para poder quemar, para poder aprovechar esa energía. La gente que come comida refinada, cereales refinados, solo come la gasolina, no tiene mechero, no tiene chispa, no puede quemar esa energía. ¿Y dónde va a parar? Pues a la despensa, que son los michelines. Entonces no cumplen todas las mismas funciones. No, no, no. Los alimentos, sobre todo refinados, sacian inicialmente y te da un subidón, pero enseguida se pasa el efecto y además engordan. Es decir, no solamente no aportan energía a largo plazo, sino que además engordan. Te sientes cansado y engordas. Entonces, ¿consumimos la misma cantidad de energía en un ejercicio físico que en uno mental? Porque quizás lo primero que pensamos es que uno físico requiere mucha más energía, ¿no? Por supuesto, un ejercicio físico de alto rendimiento tiene un consumo de calorías de 150 calorías por media hora o por hora, depende del tipo de ejercicio. Pero la energía psíquica consume quizá no tantas calorías, pero sí necesita una regularidad. Es decir, el organismo, cuando le falta la glucosa, que es la gasolina de nuestro organismo, pues coge las grasas y coge las proteínas y las transforma en glucosa. Es decir, no le afecta tanto, hay unos cambios fisiológicos, pero se las apaña. Pero el cerebro no. La energía psíquica necesita ser muy constante. Cuando, por la mala alimentación, tomamos un producto, pues bollería con café con leche por la mañana para desayunar, nos pega el subidón del azúcar de la bollería. Pero a la hora y media ya nos pega el bajón, el rendimiento del cerebro baja. El cerebro es muy sensible a los vaivenes de la glucosa. Es decir, necesita un alimento que no dé mucha energía, sino que la mantenga durante todo el día. Y para eso están los cereales integrales. Y además necesita vitaminas y minerales. Es mucho más sensible a eso. Por lo tanto, es muy importante tomar sobre todo vitamina B. La vitamina B es lo que lleva el cereal integral, pero cuando lo refinamos, se lo quitamos. Entonces, ni quema la energía, no enciende, no prende el fuego y, por otro lado, no alimenta nuestros nervios. Hemos escuchado antes, en las opiniones de la gente, que decían que los frutos secos, la leche, la fruta, dátiles, los hidratos de carbono, que aportaban energía, que eran alimentos que aportaban energía. Energéticos, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿los hidratos de carbono y las grasas aportan la misma cantidad de energía, tienen las mismas propiedades energéticas? En cuanto a concentración energética, las grasas llevan el doble de calorías que un hidrato de carbono. Pero eso no significa que sean mejores. Porque lo importante no es lo que aportan solamente, sino cómo lo aportan y cómo se distribuye durante el día. Las grasas, para ser quemadas, además, para ser quemadas como aporte calórico, cuando nos fallan los hidratos de carbono, esa reserva de grasas, para poderse aprovechar, generan sustancias, cuerpos cetónicos y sustancias de desecho que no son muy buenas para el organismo. Hay que tomar un 30% de las calorías de lo que comemos al día, un 30% puede ser grasa. Pero lo más importante tiene que ser hidratos de carbono. Esa es la parte fuerte, el cereal integral, las legumbres, cereales, etc. ¿Y respecto a los frutos secos, que son, yo creo, el alimento energético por excelencia? Es una buena combinación. Los frutos secos son interesantes porque son fáciles de transportar, son fáciles de consumir. Y aunque lleven un aporte de grasa bastante importante, es una grasa bastante saludable. Tiene un porcentaje de frutos secos, pues nueces, avellanas, etc., pues llevan omega-3. Llevan una serie de grasas muy saludables, sobre todo para el sistema nervioso. Pero la ventaja que tienen los frutos secos es que al llevar fibra y proteínas, la proteína tiene efecto saciante. Es decir, que aporta energía, pero también sirven como tentempié, cuando se consumen en pequeñas cantidades. Es decir, hay que tomar un puñado, lo que quepa en un puñado. Aprovechando que ha dicho que son alimentos saciantes, ¿los pueden utilizar las personas con sobrepeso? Si es en la cantidad del puñado, sí. Es decir, el problema del sobrepeso es el alimento que aporta energía muy rápidamente, pero que luego va a parar a los michelines, que son los alimentos refinados. Los frutos secos pueden tomarse porque esa proteína les sacia y además aporta una serie de nutrientes que si es un puñadito, si no es mucha cantidad, no desequilibran. Hay que tomarlas, pero en poquita cantidad, en poquita cantidad. El problema de la gente es que se pone a ver una película y se lleva una bolsa de medio kilo de frutos secos y empieza a comer y a comer y a comer. Eso no es, es un puñadito. Eso le quería comentar, un puñadito. Que quede claro, nada de coger la bolsa y empezar que con lo buenos que están nunca para. No, un puñadito detrás de otro, un puñadito al día. ¿Y qué frutos secos son ricos en hidrato de carbono? Bueno, se conoce más los frutos secos por su aporte en proteína y en grasa saludable, pero existen frutos secos como la castaña o la bellota. La castaña es un alimento muy recomendable porque, aparte también de que lleva posfibra, lleva proteínas y lleva también menos proteínas y menos grasas, lleva el hidrato de carbono, que es un alimento energético y muy interesante también para que sea una energía duradera. Así que es muy recomendable la castaña. ¿Y cuáles son ricos en grasas? Pues almendras, nueces, avellanas, anacardos, piñones, todo lo que son los más conocidos, los frutos que le llaman de cáscara, frutos secos de cáscara. Tenemos una gran variedad, un puñadito al día, no hace mal. Eso es, un puñadito al día. Y hablemos ahora de las verduras de hoja verde. ¿Por qué tienen ese color? Ese color lo da la clorofila. La clorofila es una sustancia muy interesante que, además de dar el color, aporta unos nutrientes muy interesantes. De hecho, hay una proteína en la sangre muy parecida a la clorofila, tiene un efecto muy beneficioso para nuestra sangre. Y esa clorofila, ese color verde, aporta en la verdura en sí, en la planta, en la hortaliza, fibra, muy importante también, vitaminas, minerales y esa clorofila que tiene un efecto a nivel energético muy interesante sin ser altamente calóricos. Y, además, son muy ricos en minerales. El caso del típico espinaca y el hierro. No solamente hay que tomar calorías, hay que tomar también minerales para que nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso, hemos dicho que necesita oxígeno, pues aparte del ejercicio físico, hay que tomar también esos minerales y esas hortalizas que favorecen el tener una concentración de oxígeno importante en nuestra sangre. Entonces, serían importantes para nuestra dieta por la fibra, los minerales que aportan. Sí, por los minerales, por la misma clorofila en sí. De hecho, fíjate, los animales más fuertes que hay en la naturaleza consumen plantas verdes. Deberíamos tomar nota, ejemplo. Tú piensa en los animales más grandes, más fuertes, pensando en un elefante, por ejemplo. ¿Qué come un elefante? Pasto. El verde es muy importante para tener energía. No solamente hay que tomar alimentos muy concentrados o hiperconcentrados en calorías, sino que hay que tomar el equilibrio, lo que hemos dicho del equilibrio. ¿Y cómo nos ayudan al cansancio si apenas tienen calorías? Bien, primero por lo que aportan en cuanto a esos, sobre todo, nutrientes. El hierro es muy importante, pero estimulan los procesos energéticos y los mantienen, lo cual es muy importante, tanto a nivel... Porque hay personas que se encuentran agotadas no porque no comen calorías, sino porque les falta oxígeno, porque están agotadas, porque no tienen una actividad física suficiente para oxigenar, para ventilar bien nuestro organismo. Entonces, estos nutrientes favorecen esos procesos. Y un alimento que yo creo que gusta a la mayoría es el chocolate. Y es energético. ¿Por qué cuanto más puro, mejor? Ahí hay que puntualizar. Vamos a ver. El chocolate o el cacao, porque yo prefiero hablar más del cacao que el chocolate, y vamos a entender por qué. Cuanto más puro es mejor, porque el cacao, a pesar de que es un alimento que no es recomendable para uso diario, es un alimento, se le suele considerar en dietética un superfluo, aunque se le ha descubierto tantas propiedades antioxidantes y en minerales, que es un alimento bastante recomendable. Digamos que de los superfluos es bastante recomendable. Pero no es recomendable consumirlo todos los días. El tema del cacao con el chocolate es que si es cacao más puro, lleva menos azúcar y menos grasa y menos aditivos. Mucha gente consume chocolate. Y dice, bueno, da igual que sea al 45 que al 80. Es que cuanto más puro es, más cacao lleva y menos ingredientes basura. Menos azúcar, menos grasas hidrogenadas que le añaden. O sea, digamos que menos adulterado está. ¿Y qué es lo que hace que el chocolate sea energético? Bien, pues que es un producto muy calórico y además es un producto que aporta nutrientes, aporta antioxidantes y aporta minerales, que es necesario. Luego tiene un efecto, el chocolate tiene una sustancia, una teofilina, una sustancia que produce una teobramina que hace un efecto ligeramente estimulante. Ahora vamos a hablar de los hidratos de absorción lenta. ¿Por qué son los preferidos del organismo? Es lo que hemos comentado. Cuando hay necesidad de energía, la peor energía es la que nos da un subidón y inmediatamente nos encontramos muy bien, pero al poco tiempo nos viene un bajón. Es decir, ese efecto rebote que tienen los productos refinados o los productos azucarados, el azúcar, los productos muy refinados, tiene ese efecto. En cambio, los cereales integrales, los carbohidratos de absorción lenta, que son los cereales integrales, dispone la energía, no te la da de golpe, te la va dando a plazos, te la va dando durante el día, durante el día. De tal forma que tiene un doble efecto. El efecto que te mantiene ese nivel de energía, lo cual es muy interesante a nivel muscular y a nivel cerebral, sobre todo a nivel cerebral, y luego tiene ese efecto, ese dártelo lentamente, también da un efecto más saciante. Es decir, hace que no tengas hambre hasta dentro de 4 o 5 horas, lo cual es muy importante. Entonces, ¿qué alimentos podemos citar que tengan estos hidratos de absorción lenta? Pues los copos de avena, los cereales integrales, pues todos los cereales integrales, pero los copos de avena es un alimento muy interesante. El pan integral, todo lo que es avena, cebada, centeno, en fin, todo lo que son los cereales, trigo, espelta, etc. Y no olvidemos, en el grano del cereal integral tenemos la parte energética, la gasolina y la chispa, las vitaminas que lleva en el germen. Lo tenemos todo. Muy importante, claro, ya está allí todo. Lo que pasa es que el ser humano se obsesiona en modificar lo que el que diseñó ese alimento ya lo puso junto, porque era necesario. La vitamina B del cereal es necesario para poder quemar ese carbohidrato. ¿Y por qué son tan importantes en la dieta de los deportistas? Pues precisamente en el germen de trigo, por ejemplo. En el germen hay una sustancia que se llama octosanol, que es una sustancia muy útil para estimular el rendimiento energético. Es decir, un deportista que consume una comida basura nunca rendirá igual con alimentos refinados que con alimentos integrales. Y precisamente el germen de trigo, incluso como suplemento, es muy recomendable para tener más energía en el organismo. ¿Y cuántas comidas debemos realizar al día para tener energía? Buena pregunta. Mucha gente tiene la costumbre de estar todo el día comiendo. Hay gente que dice que solo hacen una comida, desde que se levantan hasta que se acuestan. Están todo el día picando. Hay que entender que la energía del organismo no solamente hay que producirla, sino también hay que ahorrarla. La digestión consume un alto porcentaje energético. De hecho, cuando una persona hace la digestión, hay ciertas actividades que no son recomendables hacer, porque toda la sangre está concentrada. Entonces, es importante que evitemos hacer digestiones continuamente. Se recomienda consumir tres comidas bien hechas, pero no de cualquier forma. Hay que tomar la comida principal por la mañana. Hay que dedicar tiempo a comer. Fíjate, te digo, la comida más copiosa, más energética y más importante por la mañana y también la más sabrosa. Porque ese momento debe ser un momento importante psicológicamente. Tiene que apetecerte desayunar. Entonces, por un lado, la comida es importante por la mañana, la más fuerte. Desayuno de rey. Luego, una comida mediana, intermedia, va a depender también de si por la tarde vamos a continuar con otra jornada o bien ya nos retiramos. Una comida mediana, intermedia, que tenga un porcentaje importante de hortalizas, de verduras, de hoja verde, como hemos dicho, que contenga buenas ensaladas, etcétera, 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 proteína y tal. Y luego una cena muy liviana. Se aconseja tomar la suficiente cantidad de energía en la cena que necesitas para dar el salto y meterte en cama. Entonces, hay que entender que el tipo de alimentos y la cantidad de alimentos ha de ser mínima. Es decir, cena de pobre, desayuno de rey, comida de príncipe y cena de pobre. Eso es muy importante. Y ya para finalizar, porque si no se nos queda fuera del programa, ¿por qué no debe faltar la vitamina C? Sí, hay varias vitaminas. La C es una y la B también hablaremos. La C es interesante porque es una vitamina que estimula el proceso energético. Es decir, da un aporte interesante. Esas vitaminas no solamente es lo que decíamos de las calorías. Esas vitaminas participan en los procesos que producen energía, que estimulan el organismo. De hecho, hay personas que no la toleran bien por la noche porque les activa y les dificulta dormir. Es decir, es mejor tomarla en esas personas sensibles por la mañana. Y luego hay otra vitamina que es la vitamina B. La vitamina B, porque la energía es a nivel físico y a veces nos falta a nivel psíquico. La vitamina B es la vitamina del sistema nervioso. Es la vitamina que hay en el germen de los cereales. Esos que lo refinamos y la tiramos. Digamos que expulsamos a la vitamina B de los alimentos. Entonces, claro, nuestro sistema nervioso está por los suelos. Por lo tanto, es muy importante esa vitamina. Se le llama la vitamina del sistema nervioso, la vitamina de la paz, la vitamina del amor, porque nos da estabilidad y energía psíquica. Por lo tanto, también hay que tomarla y en los cereales integrales. Muy bien. Muy interesante todo lo que nos ha comentado hoy. Muchas gracias, Hilario Chiné, profesor de nutrición, por acompañarnos y le espero en próximos programas. Por supuesto. Gracias. Y con todo lo que hemos visto en el programa de hoy, ya sabemos lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud y disfrutar de energía a lo largo del día. Vamos ahora a ver un resumen de las principales ideas que hemos visto. Damos paso a la sección En pocas palabras. ¡Gracias! 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 Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cpm.com.es en la que pueden disfrutar de todos nuestros programas de televisión y radio. Y por supuesto, la página web ofrececursos.org donde encontrarán algunos cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas o proponer temas para futuros programas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm.com.es Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo Mejor Cada Día. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!